No hay problemas, hay solución, a tu salud y no mejor, a tu salud en el alma y el corazón. Joyería Diosa, la Diosa de las Joyerías, Gustavo Meñarricar, Casi Esquina, Bram Linco, local 11A, en la Plaza Andalucía 1. Todas mis joyas, bisuterías de Joyería Diosa, 8096-160790. Faja Salome, las originales desde Colombia. Ahí está su teléfono, 809-594-7780. Katy Ortiz es su propietaria, puedes acercarte a ella si quieres trabajar este negocio de las fajas. Fajas para hombres, fajas para mujer claro, jean levantacola, corsé, pantalones, Salome para embarazadas, un sinnúmero de productos para mantenerte bella, bello y estilizada. Si no dice Salome, no son las originales. Ahí está, cuando tú quieres decirle a un familiar, a un amigo, que quiere que vea tu salud, porque a ti te gusta muchísimo y quieres compartir este programa, está mitvrd.com en tiempo real. Conéctate en Facebook con mitvrd.com y ahí vas a ver toda la programación en vivo de A Tu Salud. Yo me siento bella y esto gracias a el Salón de Belleza Ana Reyes. Y Ana Reyes, aparte de arreglarme mi pelo, me maquilló. Ana Reyes está muy cerquita de usted en la Lope de Vega Plaza Asturiana Local 13B en el segundo nivel. Lope de Vega Plaza Asturiana Local 13B en el segundo nivel. Salón de belleza personalizado. Ana Reyes, maquillaje, corte de pelo, todo lo que quieras lo consigues con Ana Reyes. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Es blanco y delicado como un diamante y quiere reflejar el brillo que hay en ti. Que hay en ti. Bueno, hemos quedado comentando estos temas, señores. Y de verdad les prometo que en una próxima ocasión vamos a hablar de la parte de la mujer agresiva. Tenemos que hacerlo. Miren, estamos hablando de pérdida de hueso en la boca. Las encías enfermas no cuidadas van perdiendo hueso. Y hay una imagen que voy a presentar, yo no creo que la había puesto. Es donde tenemos, nosotros mencionamos en la exposición pasada, cómo hay personas que tienen dientes en su boca, que tienen movilidad, que están muy mal, pero no quieren que el doctor saque ese diente. Y eso es un grave problema. Porque a medida que el diente queda con esas infecciones, va eliminando el hueso y entonces ya va a ser más difícil reponerle diente al paciente. En esta imagen que estamos viendo aquí, donde ustedes están viendo, esa parte blanca que ustedes pueden ver, es tratamiento de canal que se hizo la persona. Pero si se fijan, esa pérdida, si ustedes me están siguiendo, esa es una pérdida vertical, por suerte. Si la pérdida fuera horizontal, entonces el problema es en que para poner hueso en ese tipo de problema es más difícil. Pero en este caso, tenemos dos dientes, quedan dos dientes uno al lado de otro, y quizás hay dos paredes, aunque la pared de la derecha es la más alta. Si se fijan, la pared de la izquierda está muy bajita. Entonces, recuerden que hablamos de un contenedor. ¿Cómo contenedor es contener? ¿Cómo yo pongo hueso y él se contiene? Si yo tengo estas dos paredes, y esta está así, y esta está alta, yo solamente puedo contener por aquí y puedo contener aquí. Entonces, las paredes que quedan una al frente de otra no están. Entonces, por eso, para nosotros poder, como odontólogos que trabajamos en implantología, regenerando hueso, necesitamos poner unos bloques de hueso para regenerar ahí. Hay que poner bloques de hueso. Entonces, ¿qué pasa? Yo le aconsejo a las personas, a los pacientes, eso estoy, señores, uno a medida que se pone mayor, uno va cogiendo mucha conciencia. Y en el caso de la boca, cuando yo me encuentro con un paciente que tiene un diente que tiene problemas de infección y no lo quiere sacar y solamente le queda un poquito de hueso, antes yo peleaba por ese diente y ya ahora no. No peleamos por ese diente. Nosotros lo que hacemos es, les recomendamos extraer la pieza, sacar la pieza para que no se siga destruyendo más. ¿Entiende? Entonces, luchamos con el paciente que dice, no, doctora, yo no quiero que me saque más piezas, pero lamentablemente el estado es tan avanzado que no se puede más. Yo quiero que ustedes pongan una imagen ahora que no solamente, porque la gente a veces cree, ok, se perdió el diente natural, ya tienes la alternativa de poner un implante, pero los implantes también se pierden, porque si usted no cambia el hábito de higiene, de limpieza, si usted perdió su diente natural que le puso papá Dios, va a perder un diente con un tornillo con el implante. Entonces, ¿tienen una imagen? No, no la tienen. Bueno, vamos a ver si aparece una imagen que es con implante, donde ustedes van a ver que igualito que los dientes naturales, también el paciente implantado puede perder el implante o el implante puede solamente estar sostenido de algunas tres ranuras, de algunos tres milímetros. Fíjense que hay implantes pegados, están, está el problema, está la infección por debajo y el implante está arriba pegado como de tres o cuatro milímetros y usted lo mueve y el implante ahí porque está enroscado, pero le decimos al paciente, ok, él está estable, está enroscado, se agarra de tres o cuatro rosquitas, pero vas a acabar perdiéndolo porque lamentablemente las roscas que están afuera están cogiendo infección. Hay casos de pacientes que yo he hecho, donde el paciente tiene el implante puesto, está enroscado arriba, entonces nosotros lo que hacemos es que le lijamos las roscas porque las roscas van a quedarse la comida, la placa bacteriana puesta. Alisamos el implante dándole una oportunidad, pero de todas maneras va a haber una bolsa periodontal, o sea, va a haber un contenedor y es un problema. Lo correcto que debemos hacer ahí es sacar el implante para atrás, regenerar con hueso, esperar dos o tres meses a que ya esté regenerado y volver a implantar. Esa es la imagen de la que le estoy hablando, ahí está en pantalla. Fíjense, ese es un implante. Este tiene como seis o siete milímetros hacia arriba, pero nosotros podemos evitar que se siga perdiendo más hueso. El paciente va a la consulta, le hacemos limpieza, le ponemos enjuague y dejamos ese implante ahí porque fíjense que tiene pérdida de hueso, pero no tiene ninguna infección en la parte de arriba. O sea que fácilmente usted con un implante, con esa pérdida de hueso, se puede quedar muchísimo tiempo, muchísimos años en vigilancia. ¿Cuál es la recomendación que le vamos a dar? Utilice, señores, básicamente es el cepillado dental, el enjuague o colutorio específico para su padecimiento. Si tiene problemas de encías sangrando, sus encías están enfermas. No busque otra cosa, no es porque usted se dio con el cepillo, no, no. Sus encías están enfermas. Utilizar el hilo dental, pero en estos casos, cuando se ven esos implantes así o el diente, hay unas escobillas que los dentistas recomendamos, que entran allá. Ahora, esa escobilla es importante que ustedes la higienicen bien o la descarten, si ustedes se limpian, la ponen en cloro, la secan bien y la dejan y la cubren. ¿Por qué? Porque si esa escobilla con bacterias vuelve a su boca, usted está llevando bacterias multiplicadas. Señores, la boca es muy fácil de cuidar si ustedes realmente se llevan de los consejos que le da su dentista. Pero muy difícil de controlar cuando ya lamentablemente el mal avanza. Todos los males a tiempo tienen cura. Este segmento llega gracias a Dental Line. Dental Line es una línea de muebles para dentistas. También llega gracias a Dentidez. Dentidez es un sistema que utilizamos los odontólogos computarizados donde usted puede guardar todos los datos de sus pacientes bien organizados. Nos va a escribir, le vamos a dar todas las recomendaciones y más tarde tendremos sus teléfonos en pantalla. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y recuerden el texto o la frase o la reflexión de esta semana. Bendigamos a Dios todos los días que nos levantemos o cuando nos acostemos por todos los beneficios que Él nos da y porque nosotros sabemos que Él saca nuestra alma de los lugares más siniestros, de esos lugares de depresión, de esos lugares de tristeza. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite, para mí de verdad, les repito, es un placer poder acompañarles y estar en sus hogares. Bendiciones, les quiero. ¡Gracias!